Es una vergüenza que entre todas las alternativas posibles que existen para redactar una nueva constitución o modificar la actual, no importa, se elija la que más incerteza genera, la que más movimiento, ruido, la que más agota a la ciudadanía y encuentro que están completamente desenfocados, como hizo Osvaldo, puede ser que yo, las personas con que yo hablo sean distintas a las con las que habla el resto, pero yo transversalmente, distintos sectores sociales, distintas edades, todo lo que encuentro es cansancio. Y parece que nadie más lo ve, yo no sé, a lo mejor yo estoy desconectada probablemente, pero yo lo que veo es mucha gente cansada con ganas de que el gobierno se enfoque, los partidos políticos se enfoquen y esto se resuelva de una manera ordenada y lo menos parafernaliga posible. ¿Y usted qué haría, Tere? Y eso es cualquier cosa. ¿Usted qué haría? Yo haría reformas en el Congreso. O previo, mira, ¿sabes lo que haría, Osvaldo? Una cosa previa. Tomamos el insumo de la antigua, con la nueva, sacamos lo mejor. Yo no tengo el fetiche de la nueva constitución, hay mucha gente que lo tiene, no importa. Yo creo que lo más importante, decir nueva, no es nueva, en blanco, no en blanco, yo creo que lo relevante es ver para qué. A mí no me va a venir a decir una persona, oye, ¿quieres que cambie tu casa? Sí o no. Depende para qué, depende cómo, depende en qué. Entonces a mí me parece insólito soslayar esa discusión de fondo de cuáles son los temas que se quieren cambiar y adentrarnos en una discusión acerca de cómo vamos a hacerlo. Me parece que un mínimo de respeto hacia la ciudadanía, porque esta discusión acerca de si nueva o no nueva, en fin, ya se hizo, no resultó, el proceso no resulta, termina con unos contenidos espantosos y resulta que nos vamos nuevamente a discutir el mecanismo, sin evaluar el tema de los contenidos. Y por eso que yo considero relevante esta autocrítica al presidente, porque tiene que ver justamente con que si nos vamos a poder poner de acuerdo o no. Porque si van a insistir en las ideas que a mi juicio al menos fracasaron, puxa, tampoco nos va a ir bien. Entonces, realmente ridículo, pero realmente ridículo, soslayar la discusión de fondo. Es un cocho insólito que estemos preguntándonos si va con gente. Y ya cuando ya llegamos a la pregunta de cómo le vamos a poner al órgano, yo digo ya, francamente, el nivel de... Es muy importante. No, es que, Gabriel, es que lo encuentro ya de un nivel de idiotez, de superficialidad. Es que que tú me digas, ¿cómo le vamos a poner al órgano que va a cambiar quién?